Desde que se exercieron relaciones problemáticas en 1975, China y Bangladesh han mantenido un vínculo de amistad. Sin embargo, las relaciones entre los dos países comenzaron mucho antes. Cuando el líder religioso Atis Dispagar viajó a Vietes de Bangkara a China, los lazos entre ambos no son solo comerciales, sino también culturales. En este jardín de Dhaka reposan las cenizas de Atis Dispancar, el gran maestro y líder religioso de Bangladesh durante el siglo X. Llegó a Tíbet para reformar el budismo en el año 1042 d.C. y murió allí en el 1054. Gracias a los esfuerzos del que fuera primer ministro, Zhou Enlai, las cenizas de Atis fueron devueltas a Bangladesh en 1978 y conservadas desde entonces en el monasterio budista de Dharmarajika. Atis se convirtió así en un símbolo de las fuertes relaciones entre China y Bangladesh. Mientras el país intenta desarrollar su economía de mercado, China participa activamente en la construcción de infraestructuras, lo que lo ha convertido en el mayor socio comercial de Dhaka. Además, la integración de la cultura china ha traído muchos cambios a las vidas de la gente de Bangladesh. La comida es uno de los ejemplos más claros. La gastronomía china no solo ha enriquecido la cocina local, sino que es un vínculo de amistad entre ambos países. Hace años, la cultura y la comida china no eran muy comunes por aquí. La gente pensaba que la comida china era más básica, solo arroz y pollo, pero en nuestro restaurante pueden probarla y encontrar sus platos favoritos. En estos 12 años que llevo dirigiendo este restaurante, hay veces que me he emocionado. Por ejemplo, cuando alguna embarazada de la zona necesita sopa, suele venir aquí. A la gente de Chitagón también le gusta llevarse comida. La comida china forma parte de sus vidas. Bangladesh tiene una enorme población y una gran fuerza laboral y está incluido en la iniciativa china de la franja y la ruta. Por ello, la gente del país espera que se pueda impulsar el desarrollo económico y profundizar los lazos con Beijing. Todo ello con la esperanza de que la relación entre ambos pueblos entre en una nueva época dorada. CCTV en español.